¿Cómo están? Todo el mundo soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal. Bueno chicos, vamos a continuar donde los dejé. Bueno, ya me emprendí a los entrenadores que estaban aquí. Ya tenemos la MT Lanzallamas junto con otras cosas. Y pues bueno, vamos a meternos aquí. Ya no me emprendí a todos ellos. Que lo único que me causó problemas fue este entrenador con su Flygon. Ahí en fuera, todo fue relativamente fácil. Ya fui a curar. Bueno, fui con Lily para que me curara. Así que vamos aquí. Ok. Lilia. ¡Uf! ¡Ah! No estoy en nada en forma. Bueno, en forma de palo a lo mejor. Perdón, tenía que decirlo. ¡Uf! Ya casi estamos en la encima, JDC. Venga, solo un poquito más. Dejar que cura tus Pokémon. Ok. No me acordaba que me curara. Así que bueno. Enfoca. Enfoca. Ok. Es importante que tu equipo esté pletórico. Si tus Pokémon están en plena forma, podrás llegar mucho más lejos. Ok. Ok. Vamos aquí a cruzar la prueba de Pony. Una inscripción grabada en la loza sigue en duras penas. Esta tierra está consagrada a la prueba. Queréis no sean dignos de afrontarla, deberás retroceder ahora. Quien no tenga el valor de enfrentarse al Pokémon dominante no será bienvenido. Aquellos que confían en sus Pokémon obtendrán la fuerza de los que caminan a tu lado. No hay ningún capitán a la vista. Aún así, en esta zona tiene lugar la prueba. ¿Quieres afrontarla? Sí. Que comience la prueba. Creí que a diferencia del otro juego, sí iba a haber una prueba. Digo, sí iba a haber un capitán. Ok. Sientes como si te estuvieran observando, como si estuvieras lanzando una mirada. Ok. No sé si deje y encendí al repartir a tu experiencia, ya que todo está en el nivel 52. Encender. Ok. Ok. Aquí hay un MT, si no mal recuerdo. Ok. Eh. Ja, 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 como, oh. Mimikyu. Ay, miren, más pequeño que nosotros. Mucho más pequeño. Ok. Un Karantoña lo mata. No eres Tamuk. Venganza. Karantoña. Mimikyu. Ok. Kakao. Debitado. Enfoca, enfoca. Ok. Un golpe crítico. No era necesario. Un ataque tipo Hada contra un ataque... Bueno, un ataque tipo Hada contra un Pokémon tipo Dragón. Era obvio que no le iba a aguantar. Te sientes observado de nuevo. El objeto de una mirada intimidante. Ok. ¿Dragon Crow? Dragon Crow. Ok. Déjame ver si alguien... Aprende Garra Dragón. Ok. Nadie aprende Garra Dragón. Creí que en Cineward podía aprenderlo. Mimikyu nos podrá ayudar aquí mucho. Ok. Ya la evolución. Y Hakama-O. Mimikyu. Mimikyu. Ok. Karantoña. No la falla. Y ahora es por 4 ya que es tipo lucha también. Hakama-O debilitado. Mimikyu gana 1276 puntos de experiencia. Jesus sube al nivel 53. Ok. Sabes que la enmenaza intimidante sigue aquí. Ok. Ah, va. No sé si empezar con Mimikyu y ya acabarlo. Ah, sí. Vamos a empezar con Mimikyu. Metemos el Z-Tamuk. ¿Quieres coger el cristal Z del pedestal? Sí, quiero cogerlo. ¡Pum! Hakama-O. Un Pokémon dominante gigante. ¡Pum! ¡Oh! Se aumenta todas las características. Aún así no creo que aguante el Z-Tamuk de tipo Hada de Mimikyu. Ok. Aumenta todas las características. Estamos casi del mismo vuelo. Ya quiero que me den este Pokémon. Sonata-Amistad. Puya-Nociva. ¡Uh! Es más rápido que nosotros. Está bien interesante tener a este Pokémon. Disfraz. Ok. Mataré a ese Hakama-O. Miren lo grande que es ese Mimikyu. Mimikyu se envuelve en un halo de poder. Desplega con toda su fuerza. Sonata-Amistad. Amistosa. 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 Mimikyu. Vamos. Acábalo. Que es por cuatro. ¿Lo aguantó? ¡Lol! ¿Lo aguantó? Ah. Por la valla. Por la valla. Cthor. Pues no sé si Mimikyu aguante. Carantoña. Ajokamo-O. Puño-Bala. Eso va a quitar mucha vida. Puya-Nociva. Mimikyu-Levita. Ok. Carantoña. Hakama-O es debilitado. Ok. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos, Tiger. Tú eres mi... Tú eres mi antiseizor. Aunque sea siniestro, es neutral. Puño-Bala. Poco-Ticaz. Y tiene muy buena defensa física mi Tiger. Y ahora dale un puñetazo en todo ese rostro. Puño-Fuego. Mejor que el colmillo-Ignio. Psythor termina debilitado. Tiger gana 1676 puntos de experiencia. Mimikyu gana puntos de experiencia. Mimikyu sube el 53. Todo el equipo también recibe puntos. Ha derrotado a Hakamo-O dominante. Bien hecho, Tiger. Tiger. Ok. Hakamo-O ha desaparecido hacia el punto del Cañón Pony. Ahí está. El Draco-Orestal Z. Ok. Vamos a tener otra cora. Está el Z. Ok. ¿Qué dice? Ok. Dicen que la prueba de Pony. Que el Cañón de Pony fue la primera que se inauguró en el recorrido insular. Y tú la has superado como si fuera un juego de niños. Me quito el sombrero. Tengo que felicitarte por haber superado la séptima prueba del recorrido insular. Desde luego te has superado a ti mismo. Dudo que haya muchos entrenadores como tú. Te voy a curar los Pokémon. Sé que lo han ganado. Ok. Tengo una... Siento que ahorita vamos a pelear contra ella. Viniendo a los dos me da... Me da a mí que todo saldrá bien. Vamos. Podría la mano al fuego. Oye. Solo tenemos que tocar las dos... Ah, perdón. Solo tenemos que tocar las dos flautas. La solar y la lunar. Vamos allá, JDC. No nos vamos a enfrentar a Ela. Ok. Ok. Vamos a subir todo esto. Yo aquí ya me estaría muriendo. Bueno, la verdad no, ya me subió el Templo del Sol. Así que... También está algo amplio. Vamos, Tauros. Que hasta a mí me da flojera subir todo eso. ¿Aquí hay algo? Aquí tampoco. El altar del sol y de la luna. Bueno, el altar de la luna. Aquí se puede sentir la gran fuerza de la luna. No se puede, porque es lo que te diría. Lo siento, Nebulilla. Aún no puedo devolverte a tu forma de antes. Primero he de buscar a mi madre. Tengo que verla y hacerle que me escuche. Tengo que hacerle entender que no tiene por qué hacer frente a Necrozma ella sola. Juntos podríamos encontrar una solución. Extraño. Al coger la flota siento que soy capaz... Siento como si fuera a tocarla sin problemas. Siento como si fuera a tocarla sin problemas. Lilia. Yo decía, ponte... Tú ponte en el altar del otro lado. Ok. Es por acá, ¿no? No, es más abajo. Perdón. Perdón. No sé qué va a ocurrir. No. Quiero tocar la flauta lunar. Sí. Ah, ahorita que me doy cuenta de... Ya es el día y aquí anda el sol. Qué loco. Ok. Ahí está el altar de la luna. Va a llamar el sol que otra cosa. Lanza su poder para invocar al Pokémon legendario Lunala. La animación está super genial. ¿No nos vamos a enfrentar a Ela? Ok. Vamos aquí. Vamos Cosmoem. Dizca evolucionar. ¡Ay, Lunala! ¡Ay, Lunala! Esta ley es de... Oh, por Dios, Nebulilla. ¡Nunala! Ok. ¡Lunala! ¡Nunala! ¡Egulilla! ¡Estás a salvo! ¡Menos mal! Me ha dado un buen susto al surgir de esa forma tan repentina. No contaba de que ese sonido de la flota te iba a transmitir tanta fuerza o que te hiciera evolucionar a un Pokémon legendario. ¡Menudo ritual tan impresionante! ¡Lunada! Con la cantidad de libros que he estudiado y en ningún, no sé, se recogía por nada del estilo. ¡Jamás había podido imaginar que ibas a convertirte en un Pokémon legendario! ¡Lunada! Quiero decir, ¡Egulilla! Tengo que ir al encuentro de mi madre. Tiene que darse cuenta de que no es la única que quiere defender a Lola. No tiene por qué enfrentar a Necrozma ella sola. ¡Lunada! Ok, ok, ok. Ahora de reconocerme... ¿Qué? ¡Guzmán! ¡Guzmán, pero qué! ¡Ay! ¡Madre! ¡What the fuck? ¡Necrozma! ¡Ahem! ¡Necrozma! ¡Necrozma! Y me enfoca... ¡What the fuck? ¡Ese es... ¡Necrozma! ¡Acaba de despertar! ¡Samina! ¡Acaba de despertar! ¡Y aún así se ha enfrentado a todos mis ataques! ¡Se ha defendido a todos mis ataques! ¡Esta fuera de control! ¡Lilia, oye! ¡No hay nada que tú puedas hacer! ¡Yo lucharé contra Necrozma! ¡Lunada! ¡Necrozma! ¡Lunada! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Miren esa animación de anime! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡El cacún ha bañado con la luz de la luna! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Vaya! ¡Llegó un rival inesperado! ¡Ahí está Tilo! ¡Me parece a mí que... Bueno, no pude leer esa parte, pero... ¡What the fuck! ¡Tapu Kakeko! ¡Coco! ¿Has venido como guardián de la isla o solo porque te pares ejercitar los músculos? Está ocurriendo lo mismo en las demás islas. Debo alertar a los otros, Kakuna. Se vería mejor con el payaso este. ¡What the fuck! ¡Feromosa! ¡Bruce Wall! ¡Chucky Tree! ¿Cómo llega? ¡Ella llegó tan rápido allá abajo! ¡A Lola está siendo atacada! ¡Lunes! ¡Necrosma! ¡Mimikyu! ¡Necrosma Lunar! Bueno, Necrosma Lunar es psíquico-fantasma. O solo psíquico. No lo sé, pero aún así... ¡Garrumbría! Le va a ser súper eficaz. Ok, bastante le hemos quitado. ¡Joya de Luz! Ok, tiene joya de luz. Vamos a quemar a Necrosma. ¡No lo evites! ¡Fuerza Lunar! No importa, somos hadas. ¡Ah no! ¡Luz Lunar! No, Fuerza Lunar. ¡Fuego Fatou! Sé que no le sirve de nada, pero así nos va a ayudar más a... Nos va a ayudar a atrapar a... A Necrosma Alas del Alba. ¡Garrumbría! ¡Garrumbría! No usaré la Master Ball. Pulso Umbrío. ¡Ah no! El movimiento Zeta Único. Lo siento, Mimikyu, pero... Que se resiste a las... Ok, Tiger. Eres siniestro, puedes aguantar casi todos los movimientos. Y aguantas bien el... Bolsa. ¡Poke Ball! La Master Ball. O Caso Ball, estamos en la noche. No puedes atrapar a Nec... No puedes atrapar a Necrosma cuando está fusionado con otro Pokémon. ¡Ah! No podía haberlo vencido desde antes. ¡Lariato Oscuro! Pulso Umbrío. Es tipo Fantasma, no importa. Así que dejé morir a... Mimikyu por nada. Ok. Lariato Oscuro. Y vamos a derrotar a este Necrosma. Súper eficaz. Por 4. Nebulilla. Bueno, Necrosma fue debilitado. Tiger subió al 53. Ok. Tiene muy mala velocidad, pero aún así. Luna. La nebulilla. No. La luz. What the... Necrozma manipula la luz a su antojo Y es capaz de apoderarse de toda luz de Alola Permíteme recuperar así la luz que había perdido No, oh no, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo cuando he visto a Necrozma me ha dado la sensación de que estabas sufriendo mucho Y después de haber presenciado esto aún te preocupas por Necrozma Supongo que fue también tu piedad lo que te empujó a llevar a Cosmo Eres demasiado buena, demasiado genua Ah, ha de ayudarnos Necesitamos que nos preste el Pokémon legendario que permite ir a otros mundos ¿No pide usted poco? ¿Qué hemos de contestar? Sin duda está dispuesta a hacer lo que sea necesario para solucionar este asunto Que usted digna de administración presidenta ¿Es eso lo que espera que digamos? Pues espere usted sentada Que está claro que no le motiva otra cosa que el egoísmo Capitán, por favor De acuerdo No vamos a seguir nada discutiendo Dejemos este tema apartado por el momento Joven, he visto tu combate contra Necrozma Y he averiguado algo particular Necrozma parece estar fijándose en ese brazalete que llevas en la superpulsera Solo miraba Lo miraba como si quisiera arrebatarte esa luz que emite la piedra brillante Para el carro ¿No será que le moló los cristales Z? Es verdad Ha conseguido muchos cristales Z a lo largo de su recorrido insular Más de lo que tienen los Capitanes y los Kahuna Que va a piñón fijo con esos tipos de Pokémon particulares Nosotros podemos Nosotros no podemos combatir junto a Sol Galeo ¿Sol Galeo? Pero podemos servirnos de su poder para viajar A través del Ultraumbral Tú has demostrado ser capaz de Despertar a Lunala Así que no tendría problema para viajar a lomos de Sol Galeo El concepto básico es igual que vuestras Pokémon duras Debería embarcarse en ese Ultraviaje dimensional Para cruzar el mundo donde se encuentra Necrozma A través del vórtice de color blanco Los demás producen a otros mundos Ultraviaje Tocar las narices es lo tuyo Así que ya estás Yendo a tocar A tocárselas a ese bicho Conviértete en En el protagonista De De sus peores pesadillas Ay, qué bonitas palabras Guzmán ¿Quién me iba a decir que un amigo de Lilia Sería quien acaba Acabase enfrentándose a Necrozma? Sí, sí, tienes que salvar a Nebulilla Pero intenta ayudar también a Necrozma Por favor Ok Ay, no sé qué hacer Bueno chicos Dejaré el capítulo de hoy Exactamente aquí Sé que quieren que haga el Ultraviaje Pero Ahorita como que no Así que Mmm Nos vemos Mañana Con más Bueno, no mañana Sino más al rato con más Y nos vemos para la próxima Adiós